Primero que opino que es muy bueno, por lo que así nosotros tenemos una expectativa mucho mejor en el ámbito donde podemos estudiar y podemos seguir en mejores condiciones estudiar y así sacar un rendimiento académico mucho más alto. Sentir pecho porque sí, se están uniendo esfuerzos para estas reparaciones y es algo que como normal ya lo necesitábamos. Yo soy el de la Escuela Normal Gregorio Aguilar Paredes, un punto de referencia de la educación en la quinta región. Como alcaldía de la familia y la comunidad, las alcaldías del departamento de Chontales nos hemos juntado para, tomando en cuenta algunas cosas que no estaban bien, que estaban en mal estado, nos hemos juntado y se han juntado los recursos que estamos hablando de un nivel de Córdoba para mejorar lo que es el sistema eléctrico, lo que es todos los sanitarios, lo que es parte de los andenes, lo que es la fachada de la tapia, lo que tiene que ver con todo lo que es la parte de infraestructura en la parte interna. Entonces tomando en cuenta todos esos elementos, hemos juntado recursos como lo señalaba y en este momento lo que andamos haciendo es un recorrido del avance, el nivel de avance. Y podemos decirle, informarle al pueblo que estos recursos que son del pueblo, son de la comunidad, que están siendo invertidos en esta escuela, en este centro de educación, llevan un nivel de avance de un 20%. Estamos hablando de que de dos millones de Córdoba es muy importante y que para a mediados del mes de octubre nosotros estaríamos finalizando con todas estas obras. Gracias.